Mis películas favoritas por cada país. ¿Pero el cine no es internacional? Hola, muy buenas, bienvenidos una semana más a Cine vs. Pelis en este programa especial hablando de mi película favorita de cada país. Como os gustan los rankings y siempre hay que probar cosas en el canal, para no hacer siempre lo mismo, además del ranking que voy a hacer este año hablando de las 100 mejores películas de los años 60, en nuestra edificación por décadas, he decidido hacer este programa especial en el que espero que salga algo divertido. Pero antes de nada, suscríbete. Gracias. Vamos a dejar claro que esta es una lista subjetiva, ya que no tiene mucho sentido decir cuál es la mejor película de cada país, porque para ello habría que conocer las filmografías de cada patria de manera completa. Y por mucho que sepas de cine, esto es casi imposible. Por lo que quede claro, solo iré mi película favorita de cada país y no la mejor. Y evidentemente no vamos a hacerlo de todos los países, sino de los que tengan un mínimo recorrido cinematográfico internacional. También excluiré coproducciones. Venga, pues si ya ha quedado claro, vamos allá. Alemania. M. El vampiro de Dusseldorf de Friedland de 1931. En este caso sí pienso que es, además de mi película, favorita la mejor película alemana de todos los tiempos. La persecución de un psicópata asesino de niños que encarna al gran Peter Lorre a cargo de los bajos fondos. Es un thriller tremendo y una de las mejores películas de todos los tiempos. Australia. Walkabout de Mikola Roegg de 1970. Cine de aventura realista en el desierto. Choque de culturas entre occidentales y aborígenes. Una barbaridad. Austria. La cinta blanca de Michael Haneke del 2012. No podía decir otro director, siendo este país y este film analiza la violencia desde su origen, en la infancia y lo entrona con el nazismo directamente. Rodada en blanco y negro y teniendo un punto bermaniano. Argentina. El secreto de sus ojos de Juan José Campanella del 2009. Película que lo tiene todo. Es un policiaco, pero con drama, con comedia, con romance. Es enternecedora, divertida, estimulante. Obra maestra, ¿qué vamos a decir? Bélgica. Rosetta y los hermanos Arden, Jean-Pierre y Luc de 1999. Película social, arriesgada y comprometida, rodada de una manera que ha sido precursora en el cine, tanto europeo como americano. A revisar. Brasil. Tropa de Érite de José Padilla del 2007. Thriller sobre la guerra en las favelas entre el Pope y las mafias locales en Río de Janeiro, ante la inminente visita del Papa. Es un film de acción con muy buenos personajes y genialmente contada. Una joya. Canadá. Al final de la escalera de Changeling de Peter Medak de 1980. También es una de mis películas de terror favoritas y la podéis encontrar en ese ranking. Georgie Scott encarna a ese pianista que ha perdido a su familia y en la casa que viven ocurren cosas misteriosas. Chile. No de Pablo Larraín del 2012. Película que trata el caso real de cómo se promovió el no plebiscito de Pinochet en Chile para poder echarle el poder. Fiver político de mucho mérito que mezcla imágenes reales y recreadas de ficción. China. Keep Cool de Sanji Mu de 1997. Comedia de cómo un vendedor de libros que no lee mucho hace lo posible para volver con su exnovia hasta el punto de enfrentarse a un mafioso. Es profunda, divertida, con un lenguaje visual muy arriesgado. Yo me divierto mucho. Colombia. María llena eres de gracia de Joshua Marston del 2004. Película dura sobre una mujer, la maravillosa Catalina Sandino Moreno, que transporta cocaína en su estómago, siendo víctima del tráfico de drogas por sus necesidades económicas. Muy recomendable. Corea del Sur. All Boy de Parchambuc del 2003. Film sobre un hombre al que le secuestran y le encierran en una habitación durante 15 años sin motivo y su venganza es la investigación de lo que está pasando cuando sale. Magnífica y no confundir con su pésimo remake. Cuba. Vampiros en La Habana de Juan Padrón de 1985. Comedia de animación sobre unos chupasangres que quieren tomar el poder de la isla en la época de Batista. Muy divertida. Dinamarca. La caza de Thomas Vintenberg de 2012. Brutal película sobre una falsa acusación de peherastia a un humilde profesor de un pueblo danés encarnado por Mats Mikkelsen. Casi es una peli de terror y es lo que se pone menos entre con él. En fin. España. Esto, como podéis imaginar, ha sido muy difícil. Viridiana de Luis Buñuel de 1961. Las peripecias de esta ex monja intentando salvar a los pobres para salvar a su alma ante un mundo de adversidades que está lleno de un simbolismo, de crítica, comedia, obra maestra absoluta que fue censurada por el Vaticano. Pero ahí hablaremos de esta cuando hagamos el especial sobre cine español. Estados Unidos de América. Como es casi imposible, diré la que es mi película favorita por la que hoy me dedico al cine. Sospechosos habituales de Bryan Singer de 1995. He hablado mucho de ella y haremos un especial en este canal. Es para mí el policíaco perfecto. No quiero extenderme mucho porque hablaremos de ella en detenimiento. Además me relliría Kaiser Sosé. Finlandia. Pues voy a hacer una película que está ahora en cartelera, pero es que me ha encantado. Fallen Leaves de Aki Kaurismaki de 2023. Que es la historia de amor friki entre una reponedora de supermercado y un albañil alcohólico. Es tan delirante, tierna y divertida que me parece un clásico instantáneo. Ir al cine a verla porque aún podéis. Yo hasta igual repito. Francia. Pues se va a producir un hecho curioso ahora. El discreto encanto de la burguesía de Luis Buñuel de 1972. Y es que aunque el director sea español, la película es francesa y de hecho gana el Oscar de ese año por ese país. Comedia absurda, surrealista que se burla de la burguesía y sus costumbres. Obra maestra. Os anticipo que habrá otra de Buñuel. Grecia. Canino de Giorgos Lantimos del 2009. Cuando no era tan conocido, Lantimos hizo su mejor película de largo. Un film sobre una familia que nunca ha dejado salir a sus hijos al mundo exterior y les cuenta todas las mentiras posibles para retenerlos. Tensa, cómica, delirante, brutal. Hong Kong, que aunque pertenezca a China, funcionó como país y tiene producción propia. In the Mood for Love, deseando a mal, de Wong Kar Wai 2000. Drama exquisito acerca de perdedores que está contado con una delicadeza y una profundidad visual tremenda. Cuando el cine es más forma y contenido, pero el contenido sigue siendo espectacular. Holanda, o más bien Países Bajos. El cuarto hombre de Paul Verhoeven, de 1983. Delirante intriga que anticipa el thriller erótico que el mismo director encabezará en los Estados Unidos, con películas, por ejemplo, como Instinto Básico. Muy divertida y bizarra. India. El mundo de Apu, de Satyai Ray, perdón por la pronunciación, de 1959. Y es la tercera parte de la considerada trilogía de Apu. Y sí, ese nombre se cogió luego para el personaje de Los Simpsons, que es humana, honesta, sencilla, profunda. Es una de las películas que si uno se considera cinéfilo, adhéroe. Todo un clásico. Irán. ¿Dónde está la casa de mi amigo? de Abbas Kiarostami, de 1987. El viaje de un niño entre los pobres pueblos iraníes para llevarle el cuaderno de deberes a su amigo, ante la amenaza de que a este último le excursen de la escuela. Una de las mejores películas sobre amistad que jamás he visto. Irlanda. The Boxer, de Jim Sheridan, de 1997. La historia de amor imposible entre un boxeador que entró en la cárcel por pertenecer a Lira y una mujer cuyo marido fue un destacado miembro del grupo y como estos intentan impedir este romance mediante amenazas de muerte. Y muy en serio. Grande es Daniel Day-Lewis y Emily Watson en sus papeles. Italia. Investigación sobre un ciudadano libreto a sospecha de Liopetri de 1971. A veces digo que es mi película favorita también. Policiaco irónico, thriller político acerca del comisario que intenta demostrar que, por su posición, es imposible que le condene. Islandia. Rams de Sigur Haconarson. Curiosísima película sobre unos hermanos que no se hablan y dejan de hacerlo para salvar a una manada de carneros. Muy especial. Japón. Rashomon. Rashomon de Akira Kurosawa de 1950. Soy un especial fan del cine japonés y podría decir muchas, pero me quedo con unas obras maestras de unos mejores directores de la historia en la que se juzga un tipo por violación. Cada testimonio será una manera diferente de contarlo en la que va cambiando nuestra perspectiva. México. Y aquí se corona Buñuel de nuevo, el ángel exterminador de Luis Buñuel de 1962. Otras obras maestras de unos directores más internacionales. Data Sociedad encerrada en una casa perderá sus formas inmodales ante inexplicable posibilidad de salir. Nueva Zelanda. Mal gusto, bad taste de Peter Jackson de 1985. Película gore que en realidad es una comedia sobre extraterrestres. Es tan poco recomendable y tan especial que igual merece la pena que le des una oportunidad. De cuando Peter Jackson era muy interesante. Noruega. Soy la peor persona del mundo de Joaquín Trier de 2021. Comedia dramática sobre la crisis existencial de los 30 y los estándares que nos pone la vida. De los mejores filmes de los últimos años. Perú. Bajo la piel de Francisco J. Lombardi de 1996. Thriller muy autóctono con grandes ecos del cine negro que homenajeando a este género establece una interesante historia en la que los personajes prevalecen por encima de la trama. Muy rescatable. Polonia. País con muy buena cinematografía y grandes directores como Polanski, Kieślowski o Baida. Pero yo voy a decir una rareza que me flipa. El manuscrito encontrado de Zaragoza de Wojciech Haas de 1965. Es un film ambientado en España en la lucha contra Francia. Parte de la gracia que es que los españoles son interpretados por polacos. Que funciona como una matriusca, que es una historia dentro de otra historia, como si fuera las mil y una noches. Una joya para descubrir para casi todos. Portugal. Viaje al principio del mundo de Manuel de Oliveira de 1997. La última película que hizo el gran Marcello Mastroianni. Un agradable drama de cine dentro del cine. Bien filmado, que afronta con vejez y dignidad y además empatía. Reino Unido. Y esta película se pensarán que es norteamericana, pero no. 2001. Una odisea del espacio. Stanley Kubrick de 1968. Igual es la mejor película de la historia. Por lo menos entre las mejores seguro. Y ya no es una película. Es una experiencia vital. Una clase de filosofía. Cada fotograma se podría exponer en un museo. Ya haremos un especial sobre ella. República Checa. Kolia de Jan Sverak de 1996. La conmovedora historia de un niño ruso que es abandonado por su madre a un señor checo con el que se acaba de casar como matrimonio de conveniencia y que ninguno sabe el idioma del otro. Muy a reivindicar. Rumanía. Cuatro meses, tres semanas, dos días de Christian Mingu. 2017. Oscura historia acerca de la práctica del aborto en los tiempos de la Rumanía del Terón de Acero. Meritoria y resignante. Rusia. Aquí va otro director que va a repetir. Y mira que os podía decir Tarkovsky o Einstein. Dersu Sala de Akira Kurosawa. Ya ha hablado mucho de ella en el canal. La maravillosa historia sobre la amistad entre el cazador Dersu y el capitán del ejército soviético en la Taiga. Uno de los mejores fines de aventuras con bellísimos planos. Serbia. Aunque podríamos decir antigua Yugoslavia. El tiempo de los gitanos de Mirkusturitsa de 1988. Genial historia de neorrealismo yugoslavo próxima a la marcor de Fellini que mezcla ese realismo con onirismo. Una auténtica barbaridad de un director que se ha ido perdiendo con el tiempo. Suecia. Persona de Inmar Berman. 1966. Una de las mejores películas de la historia de uno de los diez mejores directores de la historia. El duelo entre dos mujeres en una isla. Una que habla y otra que no. Onirica, realista, profunda. Genial. Una de las películas más influyentes jamás. Suiza. Mr. Arkadin de Orson Welles. Una de las películas más interesantes de Orson Welles a la sombra de Ciudad de Noquein que se tuvo que ir a Europa a filmarla ante las deudas que tenía. Cine de misterio, cine negro, cine de aventuras. Tiene fallos pero es un clásico disfrutable. Tailandia. Tío Boom recuerda sus vidas del pasado. De Apichatpong. Worker at School. Perdón por la pronunciación. 2010. Una película que hace unos años sorprendió por su originalidad. Mezclando fantasía con drama. Con surrealismo. Esa historia de fantasmas. Reencarnación. Muy arriesgada y reivindicable. Turquía. Uzak. Lejano de Nürnberg. Ceylan de 2004. Un film muy bueno acerca del conflicto familiar entre la persona que vive en el pueblo sin educación y el artista que vive en la ciudad. Es realista, dramática, cómica y tierna. Uruguay. Kaplan de Álvaro Brechner de 2014. Comedia casi quijotesca sobre un viejo judío obsesionado porque su vecino alemán es un nazi refugiado de Uruguay. Para ello traza un plan para capturarlo y llevarlo a Israel. Venezuela. Libertador de Alberto Arbelo Mendoza de 2013. Superproducción en la que se cuenta la vida de Simón Bolívar encarnado por el magnífico Edgar Ramírez. Es una película que no tiene nada que envidiar a las norteamericanas sobre personajes históricos. Es muy disfrutable. Y la última. Vietnam. El olor de la papaya verde de Tragan Jun de 1993. Película que tuvo mucha fama en su día e incluso fue nominada al Oscar acerca de una niña y sus aventuras en el mundo adulto como sirvienta hasta que se transforma en una bella mujer. Y hasta aquí este experimento. Me he tenido que esforzar mucho para recordar algunas películas de algunos países y en otros me ha costado bastante decidirme. Espero que os haya gustado este programa. Y ya sabéis, nos vemos en los cines. ¡Gracias!